Querido amor, con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Me alejaré de ti, aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que deseas Quiero más sentirme mantenido Que un amor como cualquier mendigo Bastante he soportado tus desprecios Falta energía y el pescaro de tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo No soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza De haber amado sin medida A un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Querido amor, tu alma fría y muda No saben y sabrán lo que es ternura Y antes de morir a manos tuyas Que no sé a ti, pero no buscarte nunca Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza De haber amado sin medida A un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra No sufras y sé feliz Tú no sabes lo que yo pasé Mira, porque ella nunca me quiso Y tú sabes cómo la dejé Soltera y sin compromiso Y llevo en tu camino Quiero nadar contigo Y voy y te dejo libre Soltera y sin compromiso Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y iré con el sol cuando muera la tarde Si llevo en tu camino Cabrino Quiero nadar contigo Cabrino Y voy y te dejo libre Soltera y sin compromiso Buscarás otros amores Para saciar tu emoción Si te encuentras uno Aunque sea como yo Empújalo, que regalco Chururú, chururú Chururú, chururú Chururú, chururú Chururú, chururú Anda Esto se llama Esto se llama Sol Soltera y sin compromiso Y mira como fue Y mira como fue Soltera y sin compromiso Marí se olvidó de este hombre que siempre la quiso Soltera y sin compromiso Oye Yo me dice y no llevo al piso Soltera y sin compromiso Y mira como está la niña Soltera y sin compromiso Relajadita, relajadita Soltera y sin compromiso Soltera y sin compromiso Y tiene mucho dao Tiene mucho de pú Soltera y sin compromiso Y tiene mucho dao, tiene mucho deportear Soltero y sin compromiso Agua Soltero y sin compromiso